Estamos en nuestro Tribunal de la Risa, como todos los lunes, en la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. ¿Qué pasó? ¿Para qué tengo esto? No, no tengo idea. A ver. O sea, que así. Oiga, todos los lunes es muy agradable esto, pero usted sabe los problemas que me ocasiona la casa, ¿no? Sí, es que por eso lo hago. Oiga, usted me estaba recién hablando del maestro Escarola. ¿Qué le encuentro? No me esté cambiando la conversación. Se ve bien de rojo, ¿ah? ¿El labio? ¿Ah? Oiga, oiga. No sé cómo lo verá la señora, el color es la cara. Oiga, vamos al maestro Escarola mejor. Ya. ¿Qué me decís? De mucho colorada, de mucho colorada. Nadie ha chaplinarse. ¿Cómo que nadie ha chaplinarse? ¿Qué me decís usted del maestro Escarola? Es que le decís tiquitiquitiquit. Está chunchado, está chunchado, está chunchado. ¿Qué me decís usted del maestro? Ya, no se chuncha, dime otro besito ya. Chao. Así es la televisión, ¿eh? Si no es película italiana esto. Ya, ya. Aplaudenla porque se merece un aplauso. Lo que yo le decía era que... ¿Qué es lo que me decía? ¿Adentro o aquí? No, adentro dije otra cosa. No, que me gusta la música del maestro Escarola. ¿Le gusta la música? ¿Le gusta el estilo? ¿Por el swing? ¿Por el estilo? No, por su marcapazo. Ritmo interior, ritmo. Ya. Vamos a pedir que venga este estrago al Robin de los humoristas, Carlos Ello. Bien, entonces, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, muy bienvenido al Tribunal de la Risa. Aquí estamos ya cumpliendo ya casi un año del Tribunal de la Risa. Y la de besos. ¿Pensabes los problemas que tiene Julio en la casa? Son terribles. Pero hay que... Ay, Dios mío. Scotty, te deseo toda clase de éxito este año nuevamente y el próximo que viene. Y que las cosas salgan como sabemos que tiene que salir. Porque no solamente es la mejor compositora que tenemos en Chile, una de las mejores, sino es una de las mejores compositoras de habla hispana. Así que el aplauso debe ser doble y además no me ponga los 10 puntos. Porque mantenerse en cualquier trabajo, en cualquier especialidad artística durante mucho tiempo, ya una gracia. ¿Para qué le digo nada? Yo conozco algunos compositores que en la segunda canción ya están componiendo calcetines en la casa. Los tontos también son graciosos. Hay tontos. Había uno que iba a pedir trabajo a los ferrocarriles, como se llama, donde el jefe de estación. Pero todos los días. Hola. Hola. ¿Qué me trajo aquí de ferrocarriles, pues? Si no hay vacantes, yo no soy vaca, pues. No, si no hay trabajo. Yo sé que ustedes no trabajan nada porque no quieren nomás, pero yo trabajo, yo quiero trabajo. Tienes hasta plata para comprar tantas cosas. No, no. Ya está luegoito. Está luegoito. Entonces, si vengo machacho, ¿ah? Uy, así, a cada rato. Hola. Oh, sabe el tonto. Díganos más. Usted, virochito. ¿Qué me trajo, pi? Aquí a ferrocarriles. Espera. No hay trabajo. Si ha sido el tontorrón todo durante 20 días. Hola. ¿Ya trabajo ahora? El jefe de estación dijo, bueno, ya. ¿Cómo me deshago de esta? A ver, mire, ahí hay un alto elija, ¿sí? Entonces, parte de aquí, aquí en Mapocho, aquí está la segunda línea. Sí. Y empiece a lijar la línea del tren, así la va limpiando. ¿Eso es todo? Eso es todo. Gracias. Después hablamos de la plata, ¿ah? Ya, después hablamos de la plata. Y ahí estaba en la estación Mapocho lijando el tipo cuando a los ocho días el jefe de estación recibió un telegrama y decía, llegué a Puerto Barra, mande más lijas.